¡Qué susto! Recuerden seguir conectados con la mejor información en noticiascaracol.com. ¡Tres minutos de la tarde! ¡Chao! Y más noticias. Los llaneros podrán reportar emergencias de seguridad y también de movilidad en una nueva aplicación para teléfonos inteligentes. Con solo descargarla en un teléfono como este podrán contarles a las autoridades lo que necesiten. El Centro Integrado de Control de Villavicencio es uno de los centros más modernos que existe en Colombia. Necesario poder convocar a todas las instituciones del Estado que tienen a su cargo el velar por la seguridad y la vida de los ciudadanos. Se trata de un sistema de mando y de control que desarrollaron la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el municipio. Esta es la aplicación Polis Virtual donde la comunidad podrá realizar su denuncia. Inmediatamente la foto que fue enviada aparece en el centro de mando unificado para ser atendido por el ente correspondiente. Lo que estamos buscando con el sistema y con la liberación de esta aplicación institucional es que los ciudadanos se vuelvan un actor activo dentro del esquema de seguridad. Están organizados en tres módulos, seguridad, movilidad y la unidad de gestión de riesgo. De esta forma se integra la información de las diferentes entidades y así atender de forma inmediata a las personas que lo requieran. Florencia Caquetá, un menor de edad que... ... ... ...